Nacional busca de arriba y los hinchas ya imploran, ya se ilusionan, ya sueñan con que acá puede llegar el primero de la noche. Por elevación va a buscar el bolso con Noguera, con Franco, con Martínez, con el Colo y con Montiel. Se queda para el rebote el Torito Rodríguez, defiende con todos los efectivos la luz. Va a venir el centro desde la derecha por intermedio de esa bala, transmite Radio Cristal del Uruguay, casi 27. Va a dar la orden a nuestro Hitch, se para la altura de la raya del área mayor, la defensa de la luz, va al envío para el Colo. ¡Gol! ¡Gol! Al de Nacional, el Colo Ramírez, a la tercera no te perdona, un goleador, no le podés dar tantos cachones. La primera lo falló, la segunda le robó la pelota, en la tercera estaba clavado, estaba cantado que Ramírez la iba a mandar a guardar. Y el Colo Ramírez anticipó ahí para entrarle con el pie, con alma y vida. Los hinchas imploraban, soñaban. Zavala y la pelota quieta, el Colo y el olfato para romperle el arco a Méndez, para que Nacional gane en el parque. Está bien, Nacional 1, la luz 0, el Colo Ramírez 27. Era más Nacional, lo buscaba Nacional, un gran pase de Zavala, porque fue una asistencia magnífica. Es cierto que se duerme la luz, pero el Colo Ramírez, ojos bien abiertos, le ganó notablemente al fondo del conjunto de aires puros, para puntear la pelota y vencer la resistencia de Méndez. Pasó a ganar Nacional, la tercera fue la vencida. ¡Ramírez, el gol del tricolor! Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. ¡Qué responsable! Sacaba rápido el arquero de Nacional, queriendo jugar para Zavala por izquierda. Le corta los circuitos, ahora Ancheta, saca Ancheta, toma Cándido. Cándido a Martínez, Martínez a Cándido. ¡Gol del Colo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Juan Inglacio Ramírez! El mercedario, el goleador Ramírez, con gran olfato. Ahí para ir a buscar una pelota que iba a llegar por parte de Cándido. Un taco de Martínez para jugar con Camilo, que llegó hasta el fondo. Mandó el centro, bajo, paralelo a la raya de gol. Para que Ramírez, por aquello de que llegar es mejor que estar, atropelló, anticipó. Y con toque corto en el área chica, la metió arriba para poner el segundo. Distancia que está bien con lo que vimos. Distancia que hace que Nacional empiece a llanar un camino que seguramente será tranquilo para el segundo tiempo. 45, Nacional 2, doblete del Colo, la Lucero. Un gol que se gesta desde el propio barco de Nacional con un pase bárbaro en la salida de Roger para Zavala. La corrida de Vivi, el error de Ancheta, que en lugar de reventar la pelota, la dejó corta. Se la dejó a Cándido y después la combinación extraordinaria por el lado izquierdo. Entre Cándido y Martínez, el taco del número 7 para Cándido, la llegada al fondo y el Colo Ramírez. Atacó el espacio, lo dejó sin asunto a Méndez para sentenciar en este primer tiempo dos goles de ventaja que están perfectamente con lo que hemos visto con el trámite. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, salió mal. Ahí está dominando la pelota el Torito, el Torito va a tirar para Camilo Cándido. Camilo Cándido recibe, controla, juega para el Colo. El Colo a Martínez, Martínez en el área, Martínez atrás. Penal, 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 penal. Y además iba a decir, seguramente vendrán más de Nacional. Y el Colo va a tener la chance de volver a marcar hack-trick. Lo bajaron a Federico Martínez, clara infracción. Hay penal para Nacional. Penal bien cobrado por parte de Esteban Otoguicis. Nacional sigue siendo mucho más que la luz. Arrancó este segundo tiempo jugando a media máquina. Sabiendo que el partido está controlado. Una incursión de Ramírez. Tocó para el futbolista Colo. El Colo volvió para Martínez. El penal bien pitado. Seguramente Federico Martínez pida la volada. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Diez horas, en plaza primero de mayo. Martínez de Chicago, Venido de las Leyes y General Flores. Es un capic-tNT. Bueno, la verdad que no entiendo. Lo que pasa es que Martínez, que conoce el Colo, fue a hablarlo. Y seguramente le ha dicho que Jaime Patea debiera ser uno. ¿Vos tenés este dato que me apunta Agustín Carballo? En este momento el Colo está igualado con Arezzo como goleador del campeonato. Es decir, si lo patea el Colo no solamente marca Hectric, sino que además supera a Arezzo en la tabla de goleadores. Lo va a patear Martínez. Son esas cosas que uno no termina de entender. Pero evidentemente hubo un diálogo. Se conocen, fueron compañeros en Liverpool y Martínez será el encargado de patearlo en el arco de Labdón. Va a llegar el 7. Va a darle Federico. Va a querer marcar su gol, su conquista en la noche del parque. Se va a adelantar el 7. Buen jugador. Ahí está Federico. Llega Martínez. Gol. Gol. Gol de Nacional Federico. Llega Martínez. Todos, absolutamente todos, van a abrazar a este muy buen fichaje que ha realizado Nacional este año. Esperó el movimiento del arquero. Fue para el costado izquierdo Méndez. La tiró a media altura y contra la derecha el Fede Martínez. Nacional mete el tercero. Martínez lo hizo. El Colo lo abraza. Nacional 3. La Lucero. 10 minutos de este segundo tiempo. Partido liquidado aquí en el gran parque central. Gran ejecución de Federico Martínez. A él se lo hicieron. El Colo le dijo, toma, anda y patealo vos. Que hace partidos tras partidos que lo venís buscando y no se te da. Martínez definió con gran clase y jerarquía para poner el tercer tanto a los 10 minutos de la parte complementaria. Y bajar definitivamente la cortina a un partido que a priori era para Nacional. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.